Bueno, llegamos al final de nuestro módulo. El día de hoy vamos a ver tipo de actitudes. Bueno, en general una actitud siempre nos va a marcar, siempre nos va a dar una pauta para saber cómo enfrentar nuestros problemas de día a día y sobre todo el resultado que vamos a tener dependiendo de la situación y dependiendo de la actitud que tomamos en cada una de ellas. En esta sesión vamos a ver varios tipos de actitudes y algunos beneficios y desventajas cuando utilizamos cierto tipo de actitud. Lo más importante es que aprendamos justamente a tener actitudes positivas, integradoras que nos ayuden justamente a trabajar en equipo, a formar nuestro liderazgo, a identificar que existen también distintas personalidades dentro de nuestro equipo y lo más importante que cada una de esas personalidades unida a nuestro tipo de liderazgo, pues vamos a conformar el tipo de actitud y el tipo de clima organizacional que tenemos en nuestra empresa. ¿Ok? Bueno, nos dice que la actitud de una persona prácticamente condiciona mucho lo que puede lograr o lo que no puede lograr y básicamente con la relación con los demás y su nivel de bienestar. Nos dice que si quieres cosechar cosas buenas para tu vida es fundamental que te asegures que tu actitud está alineada con tus deseos, es decir, no podemos desear algo positivo si nuestra actitud no es positiva, ¿no? Puede ser negativa o puede ser una actitud interesada. Entonces, si nosotros logramos alinear justamente nuestros intereses versus el tipo de actitud que tenemos, será más fácil y conveniente lograr nuestro objetivo. Bueno, como lo comentaba, existen muchas clasificaciones. La primera que vamos a ver es la actitud positiva, ¿no? Es la que prácticamente quisiéramos que todos los integrantes de nuestro equipo o de nuestra organización tuviera. De hecho, es la que, pues prácticamente quisiéramos también tener nosotros. En ocasiones también, pues puede ocasionar ciertos conflictos cuando vemos todo de manera positiva. Hay algunas personas que les molesta justamente que nuestra actitud sea positiva aún en situaciones muy complicadas, ¿no? Pero lo importante es, pues mantenernos justamente en esa posición. Hay que ver que en cada problema existe una solución y no como algunos que ven que en cada solución existen problemas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es una autorreflexión. ¿Qué tipo de actitud creo que tengo? Porque es lo más importante. Yo creo que tengo una actitud positiva, pero si me diera la oportunidad de hacer una encuesta y preguntarle justamente a los que están a mi alrededor, no necesariamente a los que, por ejemplo, están en un nivel jerárquico inferior al mío, que sean, pueden ser mis subordinados, tiene que ser prácticamente alrededor, ¿ok? Puede ser nuestro jefe, nuestro proveedor, nuestro acreedor, nuestro cliente, nuestros subordinados. Y ellos nos dirán prácticamente cómo nos ven, porque por dentro nosotros pensamos, casi siempre pensamos que somos de una forma, ¿ok? Pero en realidad nos ven de una forma distinta. No en todos los casos y no siempre, pero pues es muy común que esto pase, ¿ok? Bueno, si nosotros lo que queremos es tener una actitud positiva, nos dice que son aquellas personas que se caracterizan porque hacen un esfuerzo por ver lo bueno prácticamente en todo y mantienen un excelente optimismo a pesar de experimentar algunas dificultades, ¿ok? Ellos ven soluciones en donde prácticamente nosotros vemos puertas cerradas, ellos ven a lo mejor un claro de luz en donde nosotros solo vemos oscuridad, ¿ok? Entonces, es importante que escuchemos a este tipo de personas, que nosotros seamos ese tipo de personas para lograr salir de ese conflicto o de ese problema, ¿ok? No es fácil tener justamente una actitud positiva, pero pues practicando podemos lograr. Recuerden que para que nosotros pues hagamos algo ya pues prácticamente definitivo en nuestra vida, tenemos que practicarlo todos los días. No es un día sí, dos días no, tal vez una vez al mes, una vez a la semana, ¿no? Tenemos que practicar todos los días el cambio que deseamos realizar, ¿ok? Descongelar, cambiar y congelar. Esas serían como las etapas del cambio. Entonces, si vamos a cambiar, tenemos que cambiar hacia algo mejor, algo positivo, no algo negativo, ¿ok? Porque pues prácticamente no nos mostraría ningún beneficio. Bueno, continuando con la actitud positiva, nos dice que es contagiosa y las personas que la poseen no solo se quedan hablando cosas maravillosas, sino que actúan con determinación para lograr los objetivos. O sea, aparte de que ven una salida en ese proceso o en ese problema que estamos, pues empiecen a realizar esas actividades para que nosotros logremos resolver ese conflicto. No es solo tener una buena idea y que los demás la llevan a cabo. Lo importante aquí es ser parte del proceso de cambio, ser parte de la solución, ¿ok? La actitud positiva implica mucha disciplina y una marcada tendencia al trabajo inmediato que permita superar problemas, ¿ok? Y justo habla aquí del trabajo inmediato. No podemos tener una actitud positiva y decir, ah, bueno, yo creo que mañana empiezo o yo creo que mañana soluciono este problema, ¿ok? O tal vez para el siguiente mes, ahora sí, me esfuerce y haga la diferencia, ¿ok? Eso no pasa con las personas que tienen esta actitud positiva. Ellos actúan de una forma inmediata, ¿ok? Ahora, algo importante que sí quiero recalcar es que la actitud positiva, pues es muy difícil de aprender, es muy difícil de aplicar. Solo existe o solo la podemos desarrollar cuando realmente lo deseamos, ¿no? Porque podemos tomar muchos cursos de motivación, de trabajo en equipo, de resolución de problemas, pero si nuestra actitud interna no nos permite avanzar, pues prácticamente no lo vamos a hacer fundamental en nuestra vida diaria. Entonces, pues es un tema que pues ya lo traemos, ¿no? Lo traemos desde casa, lo traemos arrastrando de hace muchos años, no es algo nuevo y lógicamente entre más tiempo tengamos con esta actitud, pues más tiempo nos va a llevar a hacer un cambio significativo. Entonces hay que trabajar fuertemente en esto, ¿ok? Hay una frase que me gusta de Friedman. Friedman es justamente una persona que se dedicó en Estados Unidos mucho a las ventas, ¿no? Él decía que si hay una persona que no sabe, le enseña, que si no puede, le ayuda, pero si sabe y puede, pero no lo quiere hacer, o sea, no tiene la actitud para hacerlo, pues difícilmente tiene cabida en una organización, ¿ok? No podemos estar perdiendo recursos y tiempo en una persona que no quiere cambiar, que no desea cambiar. Entonces no hay que invertirle absolutamente nada ahí. Es una persona que no debería de ser en nuestra organización o darle a lo mejor una oportunidad para platicar con ella. Si realmente está interesada en cambiar, podemos hacer procesos de, pues de capacitación y desarrollo para que así sea, ¿ok? Bueno, ahora vamos a hablar de la actitud negativa, ¿ok? Nos dice que son las personas que comienzan a observar todo con un gran pesimismo y aunque muchas cosas estén bien, siempre se van a enfocar específicamente en lo poco que salió mal y lo van a hacer más grande, suponiendo que es una gran catástrofe, ¿ok? Desafortunadamente, pues siempre tenemos de este tipo de personas en nuestra organización, ¿ok? En algunas ocasiones sí es importante tener una retroalimentación de este tipo de personas, porque posiblemente nosotros no estemos viendo un posible error, un posible problema, ¿ok? Porque como somos tan positivos, pensamos que no va a pasar nada. Sin embargo, sí hay que escucharlas, pero hasta cierto límite, ¿ok? Ya entendí tu punto de vista, ¿ok? Vamos a enfocarnos a solucionar ese problema. No hay que enfocarnos en el problema. Si nosotros nos enfocamos en el problema, vamos a encontrar otro y otro y otro y no vamos a salir de ahí. Entonces vamos a enfocarnos en cómo podríamos solucionar. Hay que incluir a este tipo de personas en esas actividades, porque normalmente son personas que identifican los problemas, pero se hacen a un lado, no participan. Y cuando ellos son parte, cuando participan y son parte de ese problema, entonces ya no les gusta. Y de alguna forma, pues lo que tendrían que hacer es solucionar para no ser parte del problema. Solo les gusta ver los problemas, los defectos de los demás, tanto de personas como de procesos, pero no quieren ser parte de ello. Por eso es importante incluirlos en este tipo de soluciones para que el problema se solucione lo antes posible, ¿ok? Bueno, para este tipo de personas con actitud negativa les es muy difícil tener una claridad mental porque están nublados por su pésimo y por su pesimismo y las expectativas de que las cosas siempre van a salir mal, ¿ok? Entonces hay que darle cierto respaldo, cierto apoyo para que sepa que ya es escuchado que estamos trabajando justamente en solucionar el problema y que no va a pasar más allá, que ahí vamos a estar para solucionarlo en tiempo y en forma. Perfecto, pasamos a la siguiente. Este tipo de actitud también es contagiosa y una persona con actitud negativa a cargo de un proyecto es altamente probable que fracase, porque aparte de los problemas cotidianos creará muchos más haciendo las labores más complejas de lo normal, ¿ok? Entonces, si va a estar a cargo de un proyecto, la verdad es que necesita mucha supervisión y mucha retroalimentación, porque normalmente crean caos, un caos que en ocasiones no encontramos en dónde inició ni en dónde termina. Enredan mucho las cosas, ¿ok? Entonces, es preferible que, pues sí, desarrollemos mucho su capacidad, tal vez a una persona muy experimentada y por eso es que está a cargo de un proyecto, pero sí necesita, pues, una retroalimentación directa para que tanto las personas que están a su cargo como los que están a su alrededor, que pueden ser sus compañeros, no tengan conflictos con este tipo de actitudes, ¿no? Normalmente una persona con una actitud negativa también suelen ser muy agresivos, suelen ser, de alguna forma, autoritarios, ¿no? Creen que porque tienen el poder, ya pues se les da la autoridad para ejercer presión sobre los demás, incluso levantando la voz, en ocasiones agrediendo tanto verbal como físicamente a las personas. Entonces, esto no es posible. Si lo vamos a hacer, lo repito nuevamente, tendría que tener una supervisión directa de el líder y, pues, hay que recordar que nosotros somos esos líderes, ¿no? Que hemos venido aprendiendo justamente estas técnicas para poder, de alguna forma, pues, intervenir en este estilo, ¿vale? Y para eso nos sirven los tipos, los diferentes tipos de liderazgo, ¿no? En una situación como esta tendremos que identificar qué liderazgo tendremos que aplicar para que lleguemos a solucionar ese conflicto. Bueno, ahora vamos a revisar un poco de la actitud proactiva, ¿no? También esta es una de las favoritas en donde todos quisiéramos tener este tipo de personas. ¿Por qué? Porque siempre se adelantan a los procesos, siempre están dispuestos a ayudarnos, siempre están dispuestos a crear cosas nuevas, a ver lo que tal vez nosotros no veamos y son muy participativas, ¿no? Lo importante es también escucharlas, porque si yo soy proactivo, muy participativo, pero nadie me escucha, nadie me pone la atención, pues, prácticamente voy perdiendo esa motivación de hacerlo. Llega un momento en que me quedo callado o me hago a un lado, ¿ok? Entonces, también hay que tener cuidado con este tipo de personas para que no se salgan de los límites, ni muy abajo ni muy arriba, porque cualquiera de los dos podría provocar un cierto problema o un conflicto en nuestra organización, ¿ok? Bueno, se dice que una persona es proactiva cuando hace un esfuerzo adicional por buscar nuevas formas, nuevas estrategias y la creatividad para lograr el objetivo, ¿ok? Ven cosas distintas a nosotros. Las personas proactivas se mentalizan en asegurar los resultados y se dicen a sí mismas, haré todo lo necesario para alcanzar ese objetivo, ¿ok? Pero aquí es donde podemos encontrar ese problema, ese conflicto. Nos dice, haré todo lo necesario para alcanzar ese objetivo. Y tal vez, hacer todo lo necesario significa, pues, pasar por encima de algunas ideas o de algunas personas con tal de llegar a su objetivo. En ocasiones, ese objetivo no es el de la organización, se convierte en un objetivo personal y no tenemos la garantía de que ese objetivo personal esté casado con el objetivo organizacional. Por eso también es importante, pues, mantener sus límites, ¿ok? Sigamos. Nos dice que sus relaciones demuestran un alto compromiso, mucho más allá del convencional. Una forma de adquirir esa actitud proactiva es utilizando el programa de audios subliminales, ¿ok? Y bueno, cuando una persona se compromete más allá de lo convencional, también espera más allá de la organización. Es decir, siempre va a esperar un reconocimiento. Este reconocimiento puede ser motivacional, puede ser que sea un reconocimiento a nivel de toda la organización, que todos sepan que él dio esa idea y que se puso en práctica, o puede ser un conocimiento o un reconocimiento económico, ¿ok? Entonces, también es importante o es muy importante saber qué tipo de reconocimiento espera a esta persona para, pues, de alguna forma, mantener esa proactividad. Como les decía, si todo el tiempo soy proactivo, si todo el tiempo soy innovador y creativo y no recibo absolutamente nada a cambio, ni siquiera un gracias, una palmada, pues, algo que me haga sentir que efectivamente estoy ayudando y estoy coadyuvando al logro del objetivo, pues prácticamente vamos a tener problemas de motivación, ¿ok? Esta persona va a empezar justamente a desmotivarse y esto también nos puede ocasionar un tipo de problema. El problema es que, pues, esa proactividad se puede convertir a veces en una proactividad negativa, ¿ok? Aún cuando yo vea un nuevo proceso, una nueva forma de hacerlo, ya no lo voy a hacer y eso implica que posiblemente mi productividad o mi proceso se vea afectado. Entonces, es importante siempre observar a todo nuestro personal qué tipo de actitud tiene y cómo puedo, de alguna forma, pues, recompensar esa actitud o resolverla, modificarla, ¿ok? Aclararla. Bueno, nos dice que para tener, pues, una actitud buena, una actitud proactiva o una actitud activa o positiva, tenemos que, de alguna forma, nosotros mentalizarnos, hablar con nosotros mismos, hacer una autorreflexión, automotivación, autocontrol, en donde algunas frases como yo soy un triunfador, nos ayudan, ¿ok? Nos ayudan a que, pues, yo, de alguna forma, reconozca que efectivamente estoy haciendo bien las cosas. Si yo sé que soy bueno, pero no me lo creo, pues, prácticamente me voy a quedar callado, me voy a quedar, pues, fuera de la línea, me voy a quedar fuera del proceso, porque posiblemente pienso que alguien, pues, se va a reír de mis ideas o posiblemente no soy tan bueno para vender esas ideas y nadie me escucha, ¿ok? Entonces, si yo, desde el principio, pues, de alguna forma, estoy siendo, pues, modificando mi mentalidad, modificando justamente mi actitud y es reconocida constantemente, poco a poco voy a hacerme de esa personalidad, ¿ok? La personalidad es muy importante en nuestro equipo de trabajo y, sobre todo, en nosotros. La personalidad prácticamente es lo que refleja lo que tenemos dentro, ¿ok? Lo que las personas piensan de nosotros y nosotros lo ratificamos con nuestra actitud, ¿ok? Entonces, si nosotros utilizamos este tipo de frases, pues, lo que hacen justamente van a transformar por completo nuestra personalidad, ¿no? Nos dice que nos darán la suficiente claridad mental para tomar decisiones con sabiduría, aumentando tu motivación para que se entregue con disciplina a los objetivos, ¿ok? Aquí hay otro tema. ¿Cómo voy a saber yo si la toma de decisiones que estoy realizando es con sabiduría? Pues, la única forma de utilizar la sabiduría es a través de la experiencia, el tiempo, la disciplina y, justamente, los procesos me van a dar esa sabiduría. Hay ocasiones que hay personas que toman decisiones muy rápidas y muy efectivas y esto únicamente lo logran a través, como les decía, de la experiencia, ¿sí? Habrá otros que nos cuesta un poco más de trabajo. Lo importante es, si nos cuesta trabajo en este tipo de toma de decisiones, es tener a la mano, pues, prácticamente, pues, algún resultado de algo similar a lo que nosotros tenemos, puede ser una estadística, un histograma, un pronóstico, para saber justamente que la decisión que estamos tomando va alineada con la realidad y no sólo con un sueño, ¿ok? Impregnará en tu mente o impregnará en tu mente las ideas positivas y sentirás la inspiración y autoconfianza para cumplir cada uno de tus sueños, ¿ok? También es importante que esos sueños estén alineados con los sueños o los objetivos o la visión de nuestra organización, ¿vale? Que no sólo sean personales porque no sabemos hacia dónde nos puede llevar. Y nos dice que es importante utilizarlos a diario. Estos efectos, que ya que son efectivos esos audios subliminales, y sentirás una fuerza interior muy poderosa que te guiará al éxito, plenitud y total realización personal, ¿ok? Entonces, estas frases positivas, motivacionales, que de alguna forma lo más importante de cada una de ellas es que de verdad tenemos que creer. Si nosotros las escuchamos pero no creemos, pues no va a ser un efecto positivo en nuestra actitud. Y lo que realmente queremos es que sí exista este cambio, este cambio significativo, que va a ayudar, obvio, a la organización, pero principalmente me va a ayudar a mí. Es decir, cuando yo tenga la oportunidad de tener un puesto diferente, pues lo voy a aplicar justamente en mis subordinados, o si es que me voy a otra organización, lo puedo aplicar en esa otra empresa, ¿ok? Entonces, es algo que siempre va a estar con nosotros, que nos lo vamos a llevar, y que gracias a una empresa o un líder que nos permite justamente utilizar este tipo de actitudes, es que vamos a desarrollar nuestras habilidades. Bueno, ahora vamos a ver la actitud reactiva, ¿ok? A veces también es muy complicado trabajar con este tipo de actitud, porque como es una reacción, la persona no se da cuenta cuál es su acción, ¿ok? Automáticamente reacciona, y no necesariamente es de una forma correcta. Entonces, cuando una persona se siente amenazada, va a tener este tipo de reacción. Si, aparte de tener este tipo de reacción, porque se siente amenazada, no tiene un apoyo de su líder, pues puede crear otro caos, ¿ok? Se puede crear un conflicto, incluso hasta mental. Y este tipo de conflictos, pues va a ser muy difícil sacarlos de una manera rápida de la persona, ¿no? Para que siga siendo productiva. En ocasiones nos limita mucho a las acciones que estamos realizando. Entonces, hay que identificar mucho, como les decía a todo nuestro personal, qué tipo de actitudes tienen, y, pues, observar inmediatamente, cuando una persona es reactiva, o una actitud es reactiva, cuál es su proceso, ¿ok? Nos dice que son las personas que pueden ejecutar los trabajos, pero siempre están esperando los medios adecuados y al menor obstáculo se paralizan y utilizan la frase no disponía de los recursos, ¿ok? Más, si es un proceso de estrés o de un conflicto directamente con el cliente, no van a solucionar de manera efectiva. Entonces, si es una persona muy reactiva y está a cargo de los clientes y sabemos justamente que no está preparada para dar una solución a un cliente, entonces es preferible sacarla de ese proceso, capacitarla y después volver a iniciar con ella, ¿ok? ¿Por qué? Porque puede ser muy buena en lo que hace, pero cuando el trabajo es normal, cuando el proceso es continuo y está estandarizado, pero si algo sale fuera de control, fuera de los parámetros, automáticamente pierde el control. Como lo dice aquí, se paraliza y ese parálisis puede crear un problema más grave en nuestra empresa, ¿ok? Las personas reactivas esperan cambios en el entorno y las circunstancias para actuar. No cambian ellos. Ellos esperan que los demás cambien para que entonces yo camine normalmente. ¿Lo cual? ¿Ok? Lo cual es una limitante para cumplir diversas metas personales en la organización. También se asocia la reactividad con una actitud negativa y conformista. ¿Ok? Entonces, es como dicen, si ya de alguna forma saben que no soy buena para atender clientes, pues el problema es de quién me puso ahí, ¿no? Entonces, lo único que hacen es justificarse o echarle la culpa a alguien más, no tomar las consecuencias y pues trabajar en la solución. Las empresas competitivas de hoy exigen personas con actitud proactiva y los grupos autodirigidos donde se pueden tomar decisiones para redefinir estrategias, optimizar los recursos y comprometerse con alcanzar los objetivos en medio de diversas circunstancias. ¿Ok? Eso es lo ideal. ¿Ok? Eh... Pues sería muy... La verdad es que muy bueno que cuando nosotros reclutamos a nuestro equipo, cuando tenemos la oportunidad de contratar a... justamente a los integrantes de nuestro departamento, tuviéramos estos grupos, ¿no? Que son autodirigidos, que son proactivos y que tomarían la mejor decisión. Sin embargo, esto pues prácticamente es imposible. Pero, una vez que ya están trabajando con nosotros, que nosotros logramos ese clima organizacional de apoyo, de respeto, de conocimiento, de capacitación, de desarrollo, de motivación, de creatividad, de innovación en nuestros subordinados, pues lo va a aprender, ¿no? Es más fácil aprender las cosas negativas, pero las cosas positivas también se aprenden porque vamos a identificar que tenemos, pues, un beneficio en cada una de estas actitudes. y ese beneficio, pues me va a ayudar para reforzar justamente esa actitud, ¿ok? Caso contrario, si lo hacemos también con cosas negativas, pues también se aprenden y se aprenden más rápido. El problema va a ser salir de ese problema o de ese conflicto, ¿ok? Entonces, procuremos que nosotros seamos esa guía, nosotros como líderes, seamos ese, pues esa meta, esa visión que ellos tengan de acuerdo a nuestra actitud. No podemos esperar algo positivo si yo no lo soy. No podemos esperar que mi equipo sea proactivo si yo no lo soy. No podemos esperar que mi equipo escuche y solucione un problema de un cliente si yo no soluciono y escucho a mis subordinados, ¿ok? Son el ejemplo de nosotros. Es una realidad paralela de nuestro comportamiento. Entonces, si la actitud de nuestro personal no es la que nosotros buscamos, la que nosotros deseamos, esperamos y necesitamos, tendríamos que empezar por hacer una auto-reflexión de nosotros, de cada uno de nosotros, ¿ok? qué es lo que estoy haciendo mal, qué es lo que de alguna forma el ejemplo que le estoy dando no es el el adecuado porque la gente no está actuando como yo espero. Entonces, siempre hay que empezar por uno mismo, ¿ok? Bueno, ahora vamos a ver la actitud emotiva, ¿ok? Nos dice que está vinculada al uso de las emociones y puede observarse en el amor, la amistad y también en proyectos que conlleven una motivación interna, ¿ok? Hay personas muy emotivas y eso es bueno y en ocasiones también es malo, ¿ok? Porque imagínense que tienen que dar una mala noticia o a lo mejor un proceso, un trámite que ellos esperaban, un documento no salió a tiempo, ¿ok? Y sabemos perfectamente que es muy importante para esa persona, para nuestro cliente. Entonces, en lugar de darle una esperanza, un apoyo, una salida a nuestro cliente, pues prácticamente nosotros nos caemos y automáticamente el cliente también se cae y podemos tener ahí, pues algún, un problema adicional, ¿ok? Entonces, sí es importante que tengamos a estas personas emotivas en nuestra organización porque también pues nos van a ayudar justamente para generar armonía en el trabajo, la amistad que se convierte en un trabajo en equipo, una integración del equipo, una identidad en el equipo, pero también es importante que tengan un seguimiento pues muy directo, ¿ok? Porque no puede estar llorando todo el tiempo o no puede de alguna forma estar preocupada todo el tiempo, nos dice aquí que por ejemplo una persona puede disfrutar un proyecto de capacitación porque enseñar es una de las tareas que más le apasiona y este es el requisito fundamental para triunfar en un proyecto, ¿ok? La pasión, si algo no me gusta, si algo no me apasiona, simplemente no voy a dar el 100% de mí, nos dice que también hay que ser cuidadosos con la actitud emotiva porque muchas personas se dejan llevar por su mente emocional pero cuando se dan cuenta del nivel de responsabilidad y su espíritu de lucha que exige una meta quizás se vayan desanimando en el camino y terminen por desistir, ¿ok? Recuerden que para esto existe la inteligencia emocional, ¿ok? Son diferentes procesos, diferentes pasos que nos ayudan justamente para que nuestras decisiones sean tomadas o basadas justamente en lo que es preferible para la organización y no para nuestras emociones. tenemos tenemos que de alguna forma pues trabajar correctamente con cada una de ellas tenemos que justamente pues administrarlas correctamente desarrollarlas para que tengamos la habilidad de tomar la mejor decisión a veces a veces la decisión aunque sean malas pues no es fácil por ejemplo llevar un equipo cuando tenemos resultados negativos ¿no? no podemos ser emotivos de decir a ver equipo muy bien vamos pésimo en los resultados pero ustedes muy bien hay que echarle ganas y si no llegamos no hay problema en ocasiones tenemos que justamente utilizar otro otro tipo de liderazgo otro estilo de liderazgo para que logremos sacarlo de ese conflicto que estamos sin alterar justamente pues sus emociones y logrando los objetivos bueno vamos a continuar con la siguiente diapositiva bueno ahora vamos a ver la actitud desinteresada ¿ok? hay personas que en teoría siempre están dispuestas a ayudar ¿no? solo que hay que entender cuál es su beneficio de siempre ayudar y en ocasiones ese beneficio está un poco oculto ¿ok? no sabemos exactamente la verdad de ese desinterés posiblemente sea una persona que le gusta ayudar y ya ¿no? para sentirse bien el mismo pero no sabemos si realmente sea así porque igual su desinterés prácticamente se convierte en obtener información confidencial y después utilizarla a su beneficio ¿ok? nos dice que este tipo de personas se centra en el beneficio que puede obtener otra persona o proceso ¿ok? simplemente ayudar estrictamente hablando es bastante difícil tener una actitud completamente desinteresada porque aún en las obras altruistas las personas las realizan para satisfacer un deseo porque existe un valor o una razón que les dice que está bien proceder de esta forma aquí como les dije lo importante es saber identificar observar incluso medir ese desinterés si realmente es pues real o hay algo oculto ahí porque pudiéramos tener ahí justamente una fuga de información ¿ok? entonces también este tipo de personas como les decía son buenas porque posiblemente su interés es aprender nada más ¿no? para que cuando exista una oportunidad una vacante de un puesto mejor que el que tiene ahorita pues prácticamente lo consideren ahí entonces está bien solo hay que saber cuál es su interés y si su interés justamente es aprender lo que podemos hacer nosotros es capacitarlo a la par con sus compañeros que ya están haciendo el proceso que aprenda y esto también nos serviría porque si alguno de estas personas llega a faltar por alguna situación especial podemos disponer de él o de ella ¿ok? para que pueda suplir esa actividad durante el periodo de ausencia entonces también es importante porque eso nos va a hacer crecer nos va a ayudar a solucionar problemas lo importante lo repito nuevamente es solo conocer cuál es su objetivo principal ¿ok? bueno y ahora tenemos a las personas con actitud interesada ¿ok? aquí si es totalmente abierto ellos de alguna forma pues son muy abiertos y directos del proceso que están haciendo y que están llevando en ocasiones es preferible conocer a una persona voy a cambiar un poquito aquí de tema que sea agresiva a pasiva ¿ok? porque yo sé que si es una persona agresiva yo sé cómo va a reaccionar y hacia dónde va pero pero las personas pasivas no sabemos si están pensando positivamente o negativamente es decir si en el proceso que no dicen ni fu ni fa si realmente no preguntan o no hacen ningún comentario porque quedó claro o porque no les interesa ¿ok? entonces es preferible tener a una persona agresiva que ya la pueda trabajar y que la pueda moldear a una pasiva que no sé ni siquiera qué es lo que quiera y hacia dónde va ¿ok? esto pasa por ejemplo con esas personas que son interesadas en ocasiones nos puede crear un conflicto porque también pasa sobre los procesos y sobre las personas con el único objetivo de lograr su propio objetivo su propia misión su propia visión ¿ok? y no les importan los demás son muy fuertes pero también nos pueden crear problemas nos dice que es aquella actitud que se basa en llenar las necesidades individuales y que esto es normal ¿ok? pero hablando justamente de individual pues va en contra de lo que hemos aprendido del liderazgo del trabajo en equipo y de las otras actitudes ¿ok? entonces pues no puede ser individual porque no trabaja sola no trabaja de manera independiente trabaja en una organización o en una institución y nos dice que solo que esta actitud debe ser usada con cuidado evitar que se demuestre que los demás son tan solo objetivos que sirven para cumplir un propósito ¿ok? y ese propósito es individual en el afán de cumplir diversas metas personales siempre hay que demostrar interés en las relaciones que permitan beneficios y convergencia de expectativas ¿ok? entonces si yo conozco cuáles son esas expectativas y hasta dónde va también es válido pero solo si realmente conocemos la verdad porque dentro de la verdad puede haber otras verdades ok sigamos bueno viene esta actitud manipuladora y la verdad es que es una actitud muy complicada porque en ocasiones como son buenos manipuladores ni siquiera nos damos cuenta ¿cómo podemos saber que su interés es genuino o está buscando una cosa diferente ¿cómo podemos saber que lo que está haciendo es en beneficio del equipo o de la organización o que solo lo hace para su beneficio personal ¿ok? son personas que que nos dice que es que bueno esta actitud es bastante común bajo este principio funciona una gran cantidad de agrupaciones las personas se sienten amenazadas si no si no se siguen ciertos lineamientos se usa una manipulación emocional donde la gente considera que tiene mucho que perder si sale de lo establecido ¿ok? si lo sacamos de su zona de confort nos puede manipular justamente con estas emociones ¿no? incluso puede ser esta manipulación hasta agresiva el tema es también pues saberlos identificar ¿no? lo importante de cada una de estas actitudes es justamente conocer cuáles son los beneficios y cuáles son las desventajas de cada una de ellas y cómo yo puedo controlar los resultados justamente en cada una de estas personas y la única forma de yo controlar el resultado es identificarlas y saber cómo llevarlas alinearlas a lo que realmente necesitamos como un objetivo empresarial ¿ok? y también nosotros tratar de evitar estas actitudes manipuladoras porque nosotros como jefes en ocasiones somos quien más las utilizamos ¿no? es cuando decimos si no terminan el proceso a tiempo pues se van a tener que quedar más tiempo todos ¿no? o si tienen un problema pues les va a levantar un reporte o posiblemente les voy a tener que bajar el número de horas o los voy a despedir ¿ok? esa es una manipulación entonces nosotros hay que evitar este tipo de actitudes y tampoco nos damos cuenta que somos manipuladores o en ocasiones si nos damos cuenta ¿no? y nos resulta siempre cuando esa manipulación la utilicemos para un beneficio en común y que logremos prácticamente los objetivos cuando nosotros logramos los objetivos automáticamente el descanso el agotamiento físico desaparece ¿no? porque pues nuestra mente se libera llegamos al objetivo lo cumplimos y automáticamente desapareció el cansancio ¿ok? cuando posiblemente tenemos un proceso o un producto o un objetivo que no lo cumplimos pues nuestro cerebro automáticamente nos dice que no estemos bien que no lo logramos y se queda ahí se estanca entonces cada vez nos cansamos más cada vez nos desmotivamos cada vez nos sentimos más irritados no trabajamos en equipo sentimos que no estamos avanzando que todo mundo me pone el pie ¿ok? y eso es prácticamente porque nuestra emoción no cambió entonces hay que pues sí utilizar correctamente estas manipulaciones ¿no? decir que efectivamente pues no llegamos a la meta posiblemente logramos un 95% no llegamos al 100% pero es importante reconocer ese 95% entonces ¿cómo le podemos hacer para el siguiente proceso o el siguiente meta si lograrla ¿no? trabajar desde un principio para que lleguemos a ese resultado y que no lo estemos arrastrando todo el tiempo porque no podemos cuando tenemos un resultado negativo es muy complicado al día siguiente empezar de cero ¿no? ah ya vamos a cambiar la actitud perfecto ya el pasado pasado y hoy es un nuevo día vamos a empezar sí se escucha muy fácil pero en la realidad es muy complicado tener este tipo de actitudes ¿ok? nos dice que hay que estar muy atentos y justamente de la actitud manipuladora porque abunda para todos los lados hay quienes luchan por convencerte de las exigencias de una realidad globalizadora cuando la verdad es que la realidad es una experiencia individual y cuando despiertas a tu conciencia ilimitada entonces encuentras tu libertad es decir pues siempre me han dicho que posiblemente no puedo o que no sirvo para este tipo de trabajo me lo creo ¿no? pero cuando realmente lo pongo en práctica y resulta que sí puedo entonces ahí es cuando entramos en el conflicto con quien está a nuestro cargo con nuestro líder automáticamente dejamos pues justamente dejamos de creer en esa persona entonces si utilizamos nosotros este tipo pues de argumentos hay que evitarlos es preferible ser manipuladora hacia una persona positiva para que poco a poco se lo vaya creyendo y que logre justamente lo que decimos que sí puede ¿ok? y eso nos va a ayudar a todos ¿no? a la persona a mí como líder y al departamento y a la organización o sea a todos ¿ok? entonces hay que poner en práctica este tipo de manipulación si es que lo vamos a hacer ¿ok? pero que sea de manera positiva bueno y la última actitud nos habla justamente de la actitud integradora nos dice que es típico en las buenas negociaciones y los diferentes intercambios satisfactorios que se dan en la vida en la vida diaria ¿ok? en ocasiones hemos escuchado una frase que es ganar ganar ¿no? y cuando hablamos de ganar ganar pues siempre viene a nuestra mente prácticamente ser equitativos ¿no? o sea de un 100% tener cada uno el 50 ¿no? entonces los dos ganamos y prácticamente pues nos vamos contentos ¿no? pues quiero decirle que en la realidad en ocasiones a veces no es el 50 50 ¿sí? a veces puede ser 40-60 o 30-70 o 20-80 ¿ok? lo importante es identificar que aunque yo me quede con el 20-30-40 aún así estoy ganando no estoy perdiendo y siento y siento que porque el otro se lleva un porcentaje mayor al mío automáticamente yo pierdo pero recuerden que este entre comillas perder o tener esa diferencia negativa versus el otro que se llevó más que yo esto puede hacer una relación de largo tiempo es decir gracias a que yo obtuve un porcentaje menor a él entonces esta persona puede seguir confiando en mí ¿sí? se siente identificada conmigo o con mi proceso o con mi servicio entonces va a ser un cliente pues prácticamente ahí ya cautivo ¿ok? que nos va a comprar constantemente en caso contrario en ocasiones se puede sentir engañado y aunque sea un buen producto o un buen servicio pues prácticamente como se siente engañado ya no va a regresar conmigo ¿ok? por eso es bueno tener siempre excelentes relaciones con nuestro cliente interno y nuestro cliente externo y hablando de estos clientes pueden ser nuestros proveedores ¿no? en ocasiones podemos decir oye pero si él es mi proveedor ¿por qué yo voy a tener una buena actitud con él? porque para eso está ¿sí? nada más hay que recordar que como es mi proveedor puede entregarme el proceso terminado antes para que yo adelante mi trabajo o me lo puede entregar después justamente para provocarme un conflicto y que yo no termine a tiempo entonces ¿qué es lo que me conviene? pues realmente y efectivamente que termine a tiempo entonces por eso es importante tener una buena relación con ellos ¿ok? llámese cliente interno o externo y cuando nosotros logramos esta actitud integradora pues prácticamente estamos siendo conscientes de que tenemos una buena relación ¿ok? nos dice que si siempre piensas en ganar tu parte y que los demás también puedan hacerlo entonces te vas a considerar alguien con una excelente actitud ¿ok? recordar que aunque sea menos lo que estamos ganando aún así ganamos ¿vale? bueno cuando tenemos este tipo de actitud nos dice que darás inspiración a los demás y tendrás motivos más fuertes para hacer tu trabajo con eficiencia el tipo de actitud que demuestres ante la vida y lo que irá marcando tu destino es una actitud que busca mutuos beneficios y un bien común ¿ok? este bien común pues prácticamente ayuda a todas nuestras organizaciones bueno pues estos son los tipos de actitudes que tenemos el día de hoy espero que podamos aplicarlas identificarlas si es necesario modificar nuestra actitud para tener el resultado que buscamos justamente en nuestra organización y con esto pues terminamos este módulo quiero agradecerles a todos ustedes por pues ser participativos por haber entregado justamente a tiempo todas sus actividades por tratar de aprender justamente esto de liderazgo y trabajo en equipo sabemos que no es fácil ojalá y todos naciéramos con estas habilidades ya aprendidas y que únicamente las podamos aplicar es un trabajo diario es algo que tenemos que estar modificando que si bien es cierto en ocasiones somos buenos para dar resultados en nuestra organización también es importante saber que hay formas más correctas más rápidas eficientes y mejores y mejores de hacerlas ok que todo lo que hagamos prácticamente lo hacemos con nuestro equipo de trabajo nosotros no podemos hacerlo solo ok necesitamos siempre de esas personas que están a nuestro alrededor necesitamos el apoyo de ellas para dar cumplimiento a nuestros objetivos que gracias a esas personas es que prácticamente estoy donde estoy porque en ocasiones es entre comillas fácil obtener un puesto si lo difícil es mantenerse en ese puesto y más difícil es seguir creciendo en la organización cuando nosotros logramos mantenernos en este puesto y cuando logramos justamente crecer en la organización esto nos dice que estamos haciendo bien las cosas y que las personas que están a mi alrededor me ayudaron que yo me apoye en ellas y que ellas están aprendiendo de nosotros ok nosotros recuerden que un buen líder es el generador de más líderes si nosotros logramos justamente hacer líderes de nuestro equipo de trabajo pues todos vamos a actuar como si fuéramos pues una parte pequeña mía ok o de líder entonces si yo les enseño cómo responder cómo actuar en ciertas situaciones pues prácticamente será lo mismo que yo hago lo importante de esto es que me permite estar en la estrategia y evitar que esté menos en la operación que esté apagando fuegos que esté solucionando conflictos que esté solucionando problemas que esté atendiendo directamente al cliente para que no se vaya insatisfecho ok todo esto lo va a hacer el personal mi equipo todo esto me va a permitir a mí hacer o justamente crear esa esa visión ese futuro deseable para que todos tengamos un beneficio todos 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 absolutamente todos en la organización podemos tener este beneficio pero cuando realmente nos enfocamos a hacerlo cuando tenemos el tiempo cuando nuestra mente está liberada y no está pensando nada más en problemas y cómo llegar a la meta entonces realmente está pensando cómo hacer mejor el trabajo ok bueno eso solo son algunas ideas algunas técnicas que existen justamente para mejorar nuestro liderazgo y trabajo en equipo existen muchas lo importante es identificar la que más nos gusta ponerla en práctica y ver cuáles son los resultados bueno pues espero que que tengan excelente productividad excelente vida que sean felices y sobre todo pues hay que agradecer agradecer a todos a nuestra institución por permitirnos estar en este tipo de talleres pues también a nuestro equipo que nos permite en ocasiones tomarnos el tiempo para hacer este tipo de cursos y a nosotros mismos porque pues nos damos la oportunidad de tal vez recordar cosas como estas ponerlas en práctica y posiblemente tener una mejor actitud un mejor liderazgo un mejor equipo un equipo más motivado que sea más creativo y que sea más innovador pues muchas gracias a todos y estaremos en contacto hasta luego